Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenido, yo soy Mica y este es un nuevo video. Bueno, voy a arrancar grabando lunes, que paja, nada, voy a preparar el desayuno primero, es medio tarde, pero bueno, necesitábamos despertarnos hasta ahora, son las 11 y 15 por ahí, así que nada, voy a preparar algo para desayunar, tranqui, a ver qué hay para hacer porque creo que no hay mucho. Bueno, no hice nada del otro mundo, solamente preparé tostadas con malta, ¿qué es la malta? Si nunca probaron, para mí es bastante parecido al café, está bueno, es como dulce, yo igual las veces que lo preparé lo hice con leche caliente, casi todo con leche y por ahí un poco de agua, o sea, no lo hice solo con agua, entonces por ahí, quizás eso tiene que ver, y nada, eso, ah, tostadas con queso crema y dulce de leche, el mío vegano, el de mi novio no, que en realidad él come también el mío, pero bueno, para, como el otro tiene mucho más, a veces le preparo con ese, así no gasto tanto el mío, y eso les dejo con los sonidos ASMR, R, R. Así quedó, con lo que había. Bueno, estoy yendo a buscar algo que encargué, acá unas cuadras, encargué todas las docenas de empanadas de soja, mortales, que probé en una feria, una vuelta, me encantaron, y tres rolls de canela, lo encargué ya hace unos días con anticipación, así que nada, lo voy a ir a buscar, está rico. Ah, todo esto está lloviznando, o sea, de la nada se le va a llover, lloviznar, hace un re frío, me tuve que abrigar, porque yo iba a salir en short y remera cuando salí, y dije, ah, bueno, como que, está fresquito, ¿no? ¿Qué es eso en medio de la calle? ¿Qué es eso? Mi novio estaba durmiendo, abrazado a mí, le dije, no quiero buscar algo acá nomás, querés venir o querés seguir durmiendo, anda. Miren lo que es esto, tremendo. Cuánto vale hacer el amor, cuánto. Miren lo que compré, qué rico. Bueno, yo a la hora de la merienda, vamos a comer eso con un cafecito. Bueno, literal, estuve haciendo nada con mi boyfriend, ahora miramos tres capítulos de lit, está como que yo la terminaría de ver hoy ya, a mover un poco la cabeza, no sé qué onda. Afuera el día está como, llovina, para, llueve, para, ahora no está lloviendo, pero está como, refrescó una banda, supuestamente mañana va a estar linda de vuelta, pero bueno, no sé qué onda, comprando, obviamente yogur, y esto no sé, ahora vemos. Bueno, ya volví, volví a comprar, me duele la cabeza, no sé por qué, la verdad, pero bueno, mañana nos vamos a levantar temprano para ver el partido argentino, que hola. Y mi novio es penesolano. Pero es que no sabía, así que, alto genio. Bueno, a las 7 de la mañana arranca. Ay, tengo un calor. Me parece que se volvió a fijar el calor, tipo, intenté prender hoy en la mañana y, tipo, eso corta, sí, corta, sí, corta, mira. Decís, sí, la gente te quiere jugar. La puta madre, me metí el cuero, bueno. Viste al calor en torno. Tipo, lo intenté prender hoy en la mañana. Pero ha sido un calor, amigo. Bueno, esta es la cena de hoy. Se montaron unos nutburger, más las empanadas que sobraron del mediodía. Buenas, levanté. En 15, más o menos, arranca el partido argentino, así que ya prendí la gombu. Y estoy calentando agua para tomar mate. Ahora voy a cambiar la remera. Me voy a maquillar un poco. No sé para qué. Porque sí. Y bueno, mirá el partido, gente. A las 7 de la mañana. Me voy a maquillar un poco. Ya metimos el primer gol, gente, por penal. Bueno, lo metió Messi. Piola. Me quería delinear, pero no llegué. Me desesperé porque casi no puedo más ver el partido. O sea, pensé que lo podía ver por una página y resulta que no. Pero bueno, al final lo pude poner. Bueno, vamos a la hora. Venga, venga, que culo. Venga, 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 venga. Vamos. Ve cómo va mejorando el look de Apoch. Reclamaron otra vez. Offside. Esta paja. Así que anula el árbol. Dice que iba a preparar mate y puse el agua a calentar y no llenamos. Ahí miren que lo está haciendo. Gracias a este de pública por existir. Y no renuncia a la chance de empatar. A ver esto. A ver que es el hombro. ¿Cómo? El tercero. El tercero. Pero no. No se vio. Así que... Va al tercer... Tercero el gol anulado, si no me equivoco. O segundo. Sí, el tercero. Por offside. Estoy gritando como una estúpida. No voy a gritar más. Enojé. Me hace no dar cuenta que bisuñías. Tipo, Igon, para el Mundial. Ni tomé eso en cuenta. No te arrancó. Y treinta y ocho. Estamos en el entretiempo. A medida que pasan los minutos me voy arreglando más. Ahí me delineé. Igual esto me haría algo así para arriba. No me convence el pelo así, pero la colita tampoco me convencía. No mambos. Igual ya voy porque no todavía arranca. Nada. Vamos, vamos. Está llena. Me gusta esta remera talla 6 que compré. Viola. Bueno, gracias por la crítica a Messi. Yo no me lo maldense. No me la ves. Dejá de mofar, pelotuda. El anterior lo grabé, estúpido. Cerra el orto. Acomodando la barrera. Arowise. Que ha tenido un par de atajadas notables. El arquero. Esta belleza. Vino acá a visitarnos. Una mugre ahí. Perdimos. Qué triste. La verdad. Tristísima. Pero bueno. ¿Qué hace? A veces se gana, a veces se pierde. El tema es que, habiendo perdido este partido, ya como que te la bajonea un poco para los otros. Y es como, no esperas tanto. Pero bueno. Así es la vida. Me levanté a las 6 y 40 de la mañana para ver perder a Argentina contra Arabia Saudita. ¿Tengo pelotuda? No. 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 Sos una belleza, bebé. ¿No estarás muy cómodo? Pusimos a la ropa. Yo sigo igual, no me quiero cambiar nada paja. En un rato seguro me cambie. Mentira. Qué rico. ¿Cómo va? Bueno, estuve intentando dormir una siesta desde que volvimos. Eh, nada, la comida más o menos. O sea, eran dos medallones de no pollo, digamos. Pero estaban como muy salados, no sé qué onda. Pero bueno, comimos. Ahora, volví a casa. Entonces estuve intentando dormir y nada, me la pasé mirando Twitter. Últimamente estoy reservada con eso. Y bueno, me cambié así. Si ganábamos, iba a ir con la hermana argentina, pero me da como cosita. Igual voy con algo, sé que después. Aunque no sea lo mismo. Y nada, me acordé que tengo un yogur en la heladera, cosa que me había olvidado. Así que lo voy a comer ahora. Ya que en un rato tengo que ir a entrenar, a funcional. Así, no sé, con el estómago vacío. Esta es mi merienda. Con este yogur que ahora voy a mezclar. Una tostada y algunas galletitas. Y vamos a ver que miro en la tele. Casi me olvidé de ir a funcional. Tipo, estaba mirando lo que pasó con una hermana ayer y estaba ahí reprendida, corté. Dije, ay, ¿qué hora es? Son 15.23, ya tengo que ir. Así que nada, vamos. Me cambió porque está un poquito fresco ya. La verdad que no tengo muchas ganas de entrenar, pero voy a ir igual porque después me voy a arrepentir. Hizo alto calor y ahora refrescó. No sé qué onda. Me corté el pelo y miren esto. Las puntas. Me lo corté re malo. A veces pienso y digo, ¿por qué no estoy en un reality show y la gente me graba y yo no tengo que andar grabándome? Me gustaría, me encantaría tipo estar así caminando y a la nada mirar así. Mirar una cámara. Re caquita. Pero me gustaría. O que todos vean lo que hago, no todo, ¿no? Hay cosas como que uno no quiere que el resto vea, la verdad. Pero poner esas cosas yo no las veo en gran arma. Algo que muestren cuando voy al baño y esas cosas. Supongo que eso lo tenés que lidiar con la convivencia con el resto, pero nada más. Nada. Llegué de entrenar todas peinadas, he echado un asco. Y me olvidé de mostrarles, fui directo a bañarme, como verán. Ahora tengo que peinar. Lo puse así. Mi novio está cocinando, así que piola. Estoy cansada. I'm sorry, girl. Tengo la cara un montón de granitos. Tengo algo. Esto está con maquillaje, obviamente. Pero estamos retalizos. Y se supone que el viernes tengo una sesión de fotos. Y miren, acá tengo como tres. ¿Qué es esto? O sea, quizás se nota en las fotos. Porque son de calidad, tipo. Espero que me mejoren la piel para el viernes, pero... Algo complicado. De verdad lo dejo. Qué rico. Lo que te dan es ganas de vomir. Buenas, buen día. Hoy es miércoles. Hoy me toca hacer el desayuno a mí. Así que nada. Ya me desperté. Una pachorra. Hoy, a la tarde, tengo turno para hacerme la limpieza facial. Que es algo que quiero hacer hace rato. También quise sacar turno para hacerme lifting de pestañas, pero no me contestó la chica. Se supone que es en el mismo lugar. Bueno, después voy a averiguar que eso también lo quiero hacer. Y quizás un naminado de pestañas. Pero así, no para arriba. No me gustan para arriba a mí. Bueno, acá vamos preparando. Ahora voy a ver qué le pongo a las ostadas. Listo. Esto le voy a poner. Cotas de leche. Acá también. Y tecitos. Listo. Acaba hecha. Los desayunos. Miren a ver qué miramos en la tele. Que onda, acá me arreglé un poco. Me mantuve lo más natural posible porque me tengo que hacer el coso que hice en la cara. Me puse igual rímel. El corrector, obviamente. Me puse esto. Que por un rato me empiezo a lastimar. Es que yo sí. Miren quién vino a comer bombón. La derecha. Pero también tenemos que empujarnos en la mano que es un poquito más débil. Para mí la izquierda. Así que. Bueno, acá había llegado al lugar de la limpieza facial. Y nada, les mostré unos clips cortitos. Mientras me hacía. Y acá el resultado. Me re gustó como quedó. Súper limpia. Iluminada. Mira ese brillo. Y nada, cuidado. Así que genial. Que onda, he vuelto. Bueno, me grabo acá para que vean mi cara. Nada. Con la luz del día. Nada. Como verán, se me notan estas cosas porque obviamente me quedó todo rojo. Porque me hizo extracciones. Una limpieza facial. Me puso de todo. Tremendo. Y me encantó. Igual me puso un poco de corrector. Porque si no esto estaría peor. Un corrector secativo. Pero era de maravilloso. Una genia porque me iba explicando todo. Me recomendó cosas para que no termine ahí. Sino que siga haciendo mi tratamiento en casa. O sea, limpiándome la cara correctamente. De día, de noche, etc. Cosas que yo hago. Pero incompleto. Porque lo hago solo a la noche. Y por ahí no de la manera que debería ser. Así que está muy bueno. Voy a tratar de hacerlo una vez por mes. Que es lo que me recomendó. Y bueno, lo próximo que me quiero hacer. Es esto. Blanquearme los dientes. O sea, hacerme una limpieza obviamente bucal. Con blanqueamiento. Mañana voy a averiguar. Porque es algo que quiero hacer. Y empezar a cuidarme mejor también. O sea, en vez de gastar tanto en ropa. Por ahí quiero invertir más en yo. En mi cuerpo y todo eso. Me parece algo bueno también. Ay, me recae. Y compré algunas cosas que tenía ahí ella. Justamente para la cara y demás. Bueno, por si les interesa saber del tema. O sea, lo que yo tengo más que nada es piel seca. Generalmente. Ahora soy así brillosa. Porque bueno, las cosas que me puso. La limpieza y demás. Pero suelo a tener como deshidratación en la piel. Estirando a seca. Y entonces nada. Tengo que comprar todos los productos así, obviamente. Y les muestro lo que estaba usando. Esto. Uso cada tanto. Que es mascarilla. Bueno, como en Fats y el exfoliante. Que básicamente te la pones. Esperas que se seque. Y después te la sacas. La primera vez que la usé me ardió un poco. Pero después ya no. Como que se acostumbró a mi piel. No sé. Es de natura. Está buena. Todo lo que uso obviamente es cruelty free y demás. Después. Para sacar el maquillaje. O limpiarme la cara. La noche uso este. Que yo estaba usando el común. Pero se terminó. Y mi hermano compró este. Que ven que es para piel grasa y mixta. Bueno. Ella me dijo que este lo cambie por el común. En lo posible. El resto que estaba bien. Después con esto. Esto me lo pongo para los granitos y todo eso. Está la noche. Y está antes de maquillarme más que nada. Que bueno. Es protector solar. Y ahora compré estos. Keydraet también. Es cruelty free. Ven. No te se dan animales. Me compré otro protector. No está. Otro protector solar. Pero este tiene 50. O sea. Supone que es un poco mejor. Todo show. Aparte a este le queda poquito. Así que no. Voy a terminar de usarlo. Después empiezo a usar este. Me dijo que siempre me ponga protector solar. Que es algo que ya sé. Pero no lo hago. Bueno. En la piel. Toda la piel. Tipo brazos. Piedras. Etcétera. Y esto para la cara. Después. Está este. Agua micelar bifásica. Está buenísimo. Porque. Ven que es. Para sacar también maquillaje a prueba de agua. Yo necesitaba algo así. Para desmaquillarme. Esto me importaba mucho. Porque últimamente estaba usando cualquier cosa. Y esto. En realidad no es para desmaquillarte. Es para hacer una limpieza facial. Así que nada. Para completar con esto. Este es sebum. Tratamiento. Bueno. Para las zonas con acné. Así que lo voy a empezar a usar para ponerme los granitos. Y eso. Que supuestamente te va secando. Te previene. Y todo el show. Y esto me lo regaló. Una genia. Una máscara negra. Para la piel también. Así que nada. Vamos a empezar a cuidar un poquito mejor la piel. Y eso. Ahora lo que voy a hacer es prepararme una especie de merienda con frutas. O algo así lo que pinte. Y voy a ir preparando. El viernes tengo una sesión de fotos. Creo que les dije. En lencería. En ropa interior. Así que me voy a fijar. Cuáles llevaría. No sé. Cuántos cambios haremos y eso. Porque voy con poco tiempo. Porque voy a ir después de conocer algo de mi trabajo. Voy a ir directo allá. Entonces. Como que voy a hacer todas las corridas. Por el tiempo y demás. Más que nada por el tiempo de luz solar. Etcétera. Pero bueno. Voy a tratar de llevar. No sé. Tres cosas por las dudas. Y ahí vemos si da para cambiarme. O uso uno solo. O qué onda. Depende del tiempo que tengamos. Pero voy a ir viendo ya de antemano eso. Ya que estoy al pedo. Y después no sé. Me pondré a mirar cosas de gran hermano. ¿Quién sabe? Jurada por el hermano muerto. Es un montón. Y va a jugar sucio. Andi. Acá me levanté. Me estoy arreglando para ir a Zumba. Estrenando remera. ¿Qué nos mandamos a hacer? Nada me gusta. Esta opción así blanca. Si no Fluor. Pero yo Fluor como que mucho ya no. No me gusta. Así que nadie se está. Atrás dice. Bueno. Tiene el logo. No sé. De cápsula. Así que bueno. Ahí se me limpieza correctamente. Esta vez. Y me puse protector solar. En el cuerpo. Y en la cara. Así que estoy orgullosa de mí. A la Zumba. Espero hacerlo todos los días. Bueno. Volví a Zumba hace un rato. Fui a averiguar para hacerme una limpieza bucal. Blanqueamiento. No sé. Dicen que no lo recomiendan. Y es mucho más caro. Así que no creo que nada. Pero limpieza sí. Y nada. Un calor. No me más del calor. Estoy con el ventilador apuntándome. A full. Ahora voy a comer dos tostadas. Y tomar leche de almendras. Nada. Más tarde tengo que ir a hacerme las uñas. Ya. Esta vez no pasó tanto tiempo. Pero. Por el tema de los turnos. Para coordinar y eso. Preferí pedir. Antes por las dudas. Bueno. No tengo que ir a hacerme las uñas. Es un calor. Pero zarpado. No saben lo que es afuera. No tengo muchas ganas de maquillarme. Así que me gusta rímel. No más. Bueno. Corrector. Protector solar. Torn show. Y voy a comer. Ayer hice arroz. Pero al final también he comido los gnocchis. Que había hecho mi hermano a la tarde. Así que ahora voy a comer ese arroz con arvejas. O tomate. Algo así. Tranqui. Y bueno. Ya estaría saliendo. Gente nueva. El calor que hace. Está tremendo el sol. Zarpado. Mal. Yo salí así. Y. Divina. A las 2 de la tarde. El mejor horario para ir a hacerse la ronda. Me cae la. Bueno. Solo una y 18. Pero. Como voy a morir. Pero esta vez me puse protector. Algo salgo. Me acaba de pasar algo horrible. Me estaba haciendo la linda bajando el colectivo corte. Y. Con mi propio pelo. Acomodándomelo. Me tiré el auricular que tengo puesto. Al piso. Y tipo. El bondi tardo en moverse. O sea. Que todos vieron esa escena. Y como yo me agaché a levantarlo. Fail. Dios. Que vergüenza. Quedé como una imbécil. Adelante de todos. Que pago. Seguimos. Hay quien me fue a tragar agua. Venía aquí. Bueno. Estoy en casa hace un rato. No doy más. Del calor que hace. Literal. Hace un 37 grados. Me saqué el maquillaje. Me puse como un cosito para los granitos y demás. Y ahora voy a comer frutillas. Y a ver. Que puedo mirar en la tele. A ver que onda es. Miré mis unidas. Bueno. Me estoy volviendo gente. Hace mucho calor. Mucho. 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 Tengo el aire prendido. Por eso el ruido de fondo. Y no tengo pilas para el aire. Tipo lo prendí de ahí. Pero literal. Se quedó sin pilas el control. Así que bueno. Tengo que comprar varias cosas. No tengo ganas la verdad. Pero bueno. Lo voy a hacer. Y. Me encargué para comer. Un roll de canela. Y un boin de limón. Porque tengo hambre. Comí la frutilla nomás. Y tengo hambre. Así que me pedí algo. Y nada. Ahora. Está viniendo el repartidor. Ordené más o menos la casa. Que igual se ha hecho un asco. Porque. Lo bueno es que mi hermano. A veces se pone a cocinar. Y cocina re piola. Pero deja todo tirado. Todo sucio. Es como. Y a mi me da bronca. Limpiar lo que ensucian los demás. Entonces. Yo lo dejo así. Y a nadie le molesta. A mi sola me molesta. Entonces. Como pueden limpiar. Pero bueno. No importa. Acá me llegó lo que encargué. Que les dije. El boin de limón. Y los dos rolls de canela. Que son. Tremendos. Miren lo que es esto. Se ha arrapado gente. Voy a disfrutar de este roll de canela. Y después voy a ir a comprar. Porque si. Está muy buena. No puedo aguantar. Esa es la pinta tiene esto. Miren. Podría ser del tamaño de mi cara. Tranquilamente. Lo vale. Lo horrible. Bueno. Aquí terminé comer el roll de canela. Y f***. Una banda. Tipo. Casi no lo puedo terminar. Así como que me empaló. Está buenísimo. Ahora sí. Cero ganas. Pero voy a ir a comprar. Como les dije. Encima acá está lindo. Ahora con el aire. Cuando salga me voy a querer morir. Pero resulta que mi hermano. Se olvidó la botella de agua. Así que se la tengo que llevar. Al gimnasio. Sí. Ya volví a casa. Hace las compras. Compré pila. Le cambié. Al control del aire. Y sigue sin andar. Así que se ve que ya hice el control. Que está viejo. No sé qué onda. No anda. Y compré. Esto para completar la limpieza. Facial. Como les dije. Así que voy a empezar a usar este. Y bueno. Otras cositas que necesitaba. Miren esto. Qué lindo. Hace mi comida con las uñas. Acabo de ir a entrenar. Miren mi cara. Toda roja. Full full. Ahora me voy a bañar. Y a limpiar la cara. Con el mousse. Que compré. Y agarrar el pelo. Etcétera. Etcétera. Y por ahí salgo a corredor. Con Flor. Y otros amigos. Bueno. Salí de bañarme. Ay. Tengo una pachorra. Y me encantan las uñas. Obviamente voy a estar usando. Toda la semana. La semana. Hasta que. Me quede sin outfits. Cosas naranjas. O amarillas. O que más o menos. Yo considere que va con esto. Ahora me puse esto. Y a ver. Estoy esperando. Me debería peinar. Dije que iba a cocinar hoy a la noche. Algo. Y bueno. Ahora salió esto. Y ya estoy escapando de mis planes. De mis responsabilidades. Bueno. Este es mi look. Re simple. Me puse solamente corrector. ¿Qué es esto? Y. Un poco de labial. Y rímel. Obviamente. Ya estoy. Tengo un pelo. Está molestando algo. ¿Qué molesto? Ay. Bueno. ¿Qué? Tengo un pelo. Tenía un pelo como de gato. Nada que ver. Bueno. Nada. Voy así. Re simple. Hace un calor. Zarpado. Así que. Menos es más para mí. Bueno. Ya volví. Ahora me voy a poner. El mousse. Que compré. Me voy a limpiar la cara. Me voy a poner. Las cremas. Toda la skin care. Y bueno. A dormir. Porque mañana hay que levantarse temprano. No. Andía. Qué paja que tengo. Por Dios. No, no. Estos días son los que yo me arrepiento. Digo. ¿Por qué estoy yendo a trabajar? Si me tengo hipo. No tiene sentido. Pero bueno. Soy una persona responsable. Así que no puedo cambiar de opinión. Cada vez que tenga ganas. O no. De ir. Ya me arreglé. Me faltan las pestañas. Me acabo de dar cuenta. Y ya salgo. Me falta cambiarme. Qué sueño que tengo gente. Esto doy por llegar. A mi trabajo. Nada. Unas horitas. Y hoy. Hoy temprano. Porque voy a hacer la sesión de fotos que les dije. No sé si se acuerdan. Mi piel. Eligió. No estar a 100%. Para este día. Mal. Pero bueno. Veremos si. El poder de la fotografía o la edición salvan mi cara. O el maquillaje. Va más fresco hoy. Así que no vine en short. ¡Uy! ¡Hermoso! ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Vení! Vení. Son muy lindas. Estoy enamorada. Estoy esperando que venga el lugar para irme. A la sesión de fotos. Bueno. Se supone que llegué. Pero no entiendo bien la numeración. Así que. Te viendo acá qué onda. ¿Dónde es? Estoy lleno tarde porque. Básicamente la acabé como siempre. Puse mala dirección. Sin querer. Me llevaron a otra calle que no era. Y voy caminando unas 10 cuadras más o menos. Ya estoy cerca. Pero encima no tenía celina. Como que todo en mi contra. Es que onda. Y ya. Y no tengo que llegar. Bueno. Ya estoy un genio fotógrafo. Nada. Me voy a cambiar. Salen las fotitos. Miran esto. La ducha. Bueno. Ya terminé. Hay mucha gente. Nada. Re loco. Primera vez que hago fotos así. De este estilo. Y un genio. El fotógrafo me hizo sentir re cómoda. Re diosa. Re todo. Así que banco mal. Porque bueno. Yo estaba como muy tensa. Buenísimo. Genio total. Diego. Para nada. Esperar a que la se edite. Porque bueno. No van a ser. Van a ser algunas. No todas obviamente. Y. No creo que las pueda convertir por acá. Porque son. Como les dije. En serie y demás. Pero seguramente subo a mi Instagram. Por si quieren seguirme. Y verlas cuando las suba. Llegué a casa. Yo me saqué el maquillaje. Me limpié la cara. Y me volví a poner un poco de maquillaje. Pero. Más tranquilo. Después igual me lo saco. Y nada. Bueno. Lo que les conté. La verdad que re linda. La experiencia. La sesión de fotos. Me hizo sentir súper cómoda. Un genio. Amo cuando te. En vez de. O sea. Si te tienen que corregir. Te corrigen. Pero de buena manera. Es como que te. O te dan ideas. Te alientan. Te dicen cosas lindas. Que se yo. Y vos. Para que te la creas. En vez de decir. Nada. Recapo. Así que genial. Ya subió una foto. Esta si la puedo subir. Creo. No estoy bien de malo. Ah. Subió una foto de adelanto. Tipo. Hace dos horas. Hicimos la foto. Y ya subió. Me encantó. Así que nada. Re bien. Me bañé. Me puse así. Y ahora voy a comer unas frutas. Y no sé qué más voy a hacer. Voy a preparar las cosas para mañana. Ya le mando las fotos para que las elija. Ah. O sea. Puedo elegir de. Me pasó todas literal. Para que yo elija las que quiera. En baja calidad. O sea. En calidad común. Y después él edita las que más le copa. Repiola. Estoy mirando el hermano. Lo paso ayer. Comiendo algo de frutas. Y budín. Grimoje. Buenas. Sábado. Llegó el día. No. Me voy a arreglar. Ahora me cambio. Me voy a ir con la ramera de Argentina. Por supuesto. Pase lo que pase. Y nada. Igual ya me tengo que poner el uniforme. Pero bueno. Cuando salgan me lo cambiaré. Arreglarnos. Y ya me tengo que ir a un toque. Ya estoy. Esta vez no me voy a delinear. Me puse estos cositos igual que no me terminan de convencer. Creo que. No sé. Me parece que queda mejor sin eso. Pero bueno. Así estamos. Bastante básico. Y no me puse la real todavía. Pero bueno. Esta es la espíritu. Esta remera es más trucha. Ni de la bronca. Porque la pagué. No la pagué tan barata. ¿Entiendes? Y resulta ser de las más truchas que vi. O sea. Porque tiene el remer puesto esto. Pero no importa. La intención es alentar. Así que bueno. Buenas zapatillas. Y nos vamos. Ahora sí. Listo. Me cambié el lugar. Y me hizo como. Una bandera. Con corazones. Me re gustó. Así que. Nos vamos. Ahora soy la única en la calle. Que tiene la remera puesta. Pero no importa. La voy a llevar con orgullo. Nadie sabe que me tengo que ir hasta Martínez a trabajar. Y que después. Ya no me puedo cambiar. Segundo y siempre. Lo espero una banda. Me da una bronca. Y a veces voy caminando hasta otras cuadras. Donde pasan otros. Pero son como cinco cuadras. Y las veces que voy caminando hasta allá. Ya pasa este primero. Una bronca. A ver si. Ya estamos. Al parecer nos van a dejar mirar el partido acá. Así que re viola. A ver si viene gente o no. Falta copito. 2 en el viernes ¡Vamos bien! ¡No! ¡No! ¡Un golazo, boluda! ¡Se mató! ¡Tremendo! ¡Cellate! ¡No, volá, pero mirá! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Cómo gritos esos dos goles! ¡Ay, qué alivio! Allá está festejando Enfrente a la plaza Ayer también estaba cortado Pero bueno, el último día de clases, creo Y ahora esto Llegué a casa Me saqué un cosito sin querer En el bondi, ¿viste? Me quedó recorrido ¡Vamos, vamos! ¡Aquitín! ¡Amaná! ¡Que esta barra Quilombera ¡Dios, déjalo! ¡Vamos! ¡Qué felicidad! Nada La pasé re mal Como seguramente Todos ustedes Mucha Mucha presión Para los jugadores Para nosotros Alentando Pero se logró Arre Bueno, ahora esperar El partido del miércoles Gente positiva No hay que agrandarse No hay que ser soberbios Vamos, que se puede Nada Creo que sí Voy a dar por finalizado El blog acá Así lo invito Lo subo Porque mañana voy a estar A full seguro Y no voy a hacer Nada interesante Y no voy a grabar Nada interesante Así que Eso Creo que ni grabé La comida hoy Nada Pero bueno Comí, estaba rico Eso Nos vemos en el próximo video Dale que falta poco Para diciembre Pasamos Ahí